Que resumo en la idea de que Rajoy, por razones electorales, ha estado manipulando burdamente las cuentas públicas, ha ocultado a los españoles, ha mentido a los españoles y la desviación asciende a 20.000 millones de euros. El engaño a los españoles, a las autoridades europeas, es de 20.000 millones de euros. Bueno, la posición del Partido Socialista es muy conocida. Para nosotros Rajoy y el Partido Popular es la antítesis de la modernidad y de la regeneración democrática y, por tanto, nosotros no vamos a apoyar ni a Rajoy ni al Partido Popular. Este país lo que necesita es modernidad, lo que necesita es regeneración y Rajoy es todo lo contrario a la regeneración y a la modernidad. Rajoy es más que un político del siglo XXI, es un político de principio del siglo XX y, si me apura, de final del siglo XIX. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular es lo que hemos notado todos los españoles en el Pleno del Congreso y del Senado del martes pasado. Es que ahí hay un camino y lo que invitamos al Partido Popular es a que siga trabajando en ese camino. Lo que invitamos al Partido Popular es a que siga trabajando en ese camino porque hay un camino, el camino de la derecha española. Nosotros lo que vimos el martes es mucha sintonía, es un buen rollo entre el Partido Popular y Ciudadanos, entre el Partido Popular y Convergencia, la antigua Convergencia y Unión, y el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Ese buen rollo, esa buena sintonía, pues tienen que seguir trabajando en ese camino, ese es el camino y, desde luego, la posición del Partido Socialista es bien conocida. Rajoy es un político de principio del siglo XX, no es un político del siglo XXI.